¿Qué pasa con Freddy Nostroza? Pues todo apunta a que son molestias físicas. Recordemos que para finales del 2022 e inicio del 2023, el extremo sufrió molestias en su rodilla, por esto tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Recordemos también que el Dr. Fernández mencionó que por sus esfuerzos desmedidos tuvo una molestia, adicional a la cirugía. Esto no le permitió entrenar con el equipo por varios días. Tras varias semanas de ausencia, regresó a los entrenamientos. Ahora, Arturo Reyes mencionó que tuvo una nueva molestia y por esto no se encuentra en los entrenamientos. Además, puntualizó, el jugador va a tardar unos días en recuperarse. Si quieres conocer más información, visítanos en el ámbito y el ámbito juniorista.